Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andrew con un nuevo video para el canal y para todos ustedes sé que muchas personas se preguntan como hacen los famosos para escoger el nombre de sus hijos pero más allá de eso, que sé que son nombres extraños, que significan estos nombres, porque deciden ponerles así bueno, les cuento a continuación así que los invito a apagar la luz, usar audífonos y prepararse para lo que viene soy Mr. Andrew y subo nuevamente videos todos los días para una notificación gratis deben dar click al botón que dice suscribirse y click a la campana que está al lado bueno, inicio con el hijo de Shakira y Piqué, quien fue llamado Milán Piqué Mevara el significado literal de Milán es querido, lleno de gracia en lengua eslava y si se preguntan por Sacha Piqué Mevara, pues les cuento que el nombre de su otro hijo es de origen griego y ruso, que significa defensor de la humanidad Cruz Beckham, bueno el nombre del hijo de David Beckham, tiene este nombre haciendo una referencia muy clara a la cruz que cargó Jesucristo antes de fallecer y su otro hijo Tomeo, pues tiene este nombre inspirado en el lugar de su concepción Knox Leon y Vivian Marcelline son los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, que por cierto tienen primero el apellido de la madre ellos son gemelos y primero significa león de las colinas y la segunda es un homenaje a la madre de Angelina, que significa viva en francés igual si hablamos de los otros hijos de esta pareja que son adoptados, pues puedo hablar de Maddox Chivan, que significa hijo del señor y el nombre de la hija de 13 años, significa flor radiante en hebreo, que es Sahara Marley el segundo nombre tiene que ver simplemente con el cantante Bob Marley y su otro hijo es Chilo Nobel, que es de origen hebreo, es un nombre que significa paz y tranquilidad según la propia Angelina, contó en una entrevista que el primer hijo de sus padres se iba a llamar así, pero su madre tuvo un aborto espontáneo entonces fue como una especie de tributo que hizo Angelina a ese hermano que perdió en el vientre de su propia madre y bueno para muchas personas que han visto las series o películas de Superman, incluso Smallville, que a mi en lo personal me encanta aún la veo casi 14 años después, les cuento que el hijo que Nicolas Cage tuvo en el 2005 con Alice Kim pues tiene un nombre que significa super hombre y es Kal-El la hija mayor de Chris Martin, vocalista de Coldplay y Jeanette Paltrow se llama Apple Martin dicen que le pusieron este nombre porque las manzanas son dulces, bonitas y tienen un significado bíblico quien sabe si también querían hacerle un homenaje a Steve Jobs, creador o cofundador de Apple Faith, Margaret y Zunde Ross son las dos hijas menores de Nicole Kidman con Kate Urban se llaman literalmente traducido Faye y Rosa de Domingo y bueno amigas y amigos, quedaron muchísimos por fuera pero los traeré en un próximo video si este tiene bastantes visualizaciones, les invito a compartir el video si les gustó en sus redes sociales como Facebook y seguirme en las mismas como Mr. Andreu y en Twitter e Instagram donde devuelvo la solicitud como Mr. Andreu con WV 87 todo pegado ¿Qué les parecieron esos nombres? déjenlo por favor en la caja de comentario y no olviden dejar su like muchas gracias, espero que este video haya sido informativo hablando de hijos, mañana les subo un video especial de una canción que es precisamente para los mismos soy Mr. Andreu, hasta una próxima oportunidad no le importa pasar noches donde nadie duerme no le importa pasar noches donde nadie duerme